Música Se piantó de la villa de un anillo Se llevó toda la plata del brindado Esa que nos habíamos choreado La otra noche la genera el par Murió a los ojos sus amigos Nos dejó a todos sin un sector Ahora tiene un piso en el grano Con su Mercedes se pasea la ciudad Míralos duranitos viviendo la buena vida Y nosotros que pensamos que era retardado Ahora está rodeado con la pejora guacha Y nosotros no nos quedan en deboto encerrado Míralos duranitos viviendo la buena vida Y nosotros que pensamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los que decían de deboto encerrado Música 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 Música